Del número de personas que trabajan en el centro comunitario, el 99% son mujeres y la población, la gran mayoría son mujeres con un gran número de niños y no son parejas estables. Entonces, bueno, son las mujeres las que se hacen cargo de sus hijos. ¿Qué es lo que hizo María Elcira, que es la persona que dirige el proyecto? Bueno, pues empezar a trabajar con las mujeres porque ellas eran las que realmente querían generar una situación de cambio para sus hijos. A sus hijos los conocía, muchos de ellos, pues metidos en cajoncitos de fruta, ¿vale? Era esa la realidad. Hoy son chicos de 14 años y te parece increíble que hayan seguido estudiando. Tenemos ya algunos chicos que están en la universidad. Contar con Fundación MAFRE es el pilar más grande que el centro comunitario tiene en España. O sea, es tener un respaldo y un chaleco antibalas, ¿vale? Que quiere decir que nosotros conseguimos llegar a hacer toda la construcción de todos los espacios que se necesitan para formar a la gente. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Esa ayuda para seguir formando, porque esto es un cambio educativo. O sea, la base de este proyecto es que es un cambio educativo. Tú puedes construir un colegio, puedes construir un centro de salud, puedes construir un espacio para formación, para gente joven, pero se tiene que generar ese cambio educacional. Si no hay ese cambio educacional y la gente que colabora en el proyecto no siente que de verdad ese es el futuro de su vida, el cambio realmente no se va a generar porque puede haber una generación que sí lo entienda, pero si tú no has sembrado de verdad y has educado de verdad, llega un momento en que eso no se incorpora. Y Fundación MAFRE, ¿qué es lo que hace? Pues mantener educativamente la formación de todas esas personas para que a su vez sigan educando a los demás. Entonces es fundamental porque es cierto, cada vez hay más proyectos, cada vez hay más necesidades, pero sí que creo que hay que entender que estos apoyos tienen que ser a muy largo plazo porque educar es lento. Incorporar otro modo de vida es muy lento y hay que confiar en que va a llegar un momento en que van a ser independientes, que van a poder generar sus medios de otra manera, que van a poder tener otra forma de vivir y generarlo ellos, pero hasta ahora es que hay que seguir todavía acompañándoles y hay que entender que necesitan todavía compañía. Gracias.